Hey que tal chicos espero que estemos muy muy bien en esta ocasión quiero presentarles el dispositivo que acabo de adquirir que es precisamente el mismo pero lo cambié de color, como pueden ver un iPhone 4S en color blanco misma capacidad, misma compañía pero en diferente color déjenme saber en los comentarios si les gusta este color de iPhone con color de iPhone 4S en blanco cuando adquirí mi dispositivo el negro pues no había blanco el negro pero bueno ya dos años con ese dispositivo desde iOS 8, desde la salida de iOS 8 que tenía yo ese dispositivo y pues bueno como pueden ver el dispositivo pues está en perfecto estado pero en otras condiciones, uno de los motivos que me llevaron a cambiar el color de mi dispositivo fue porque ya presentaba escasez de volumen en el auricular y en el altavoz y la sensación al presionar el Home ya era como que un poco como que de uso ya se siente aún muy desgastado, otra cosa que este dispositivo ya venía con iOS 9.3.2 entonces ya no tengo que actualizarlo ok, se está manejando bastante bien, la batería pues también se siente sin problemas entonces lo voy a seguir usando porque pues este dispositivo ya lo voy a seguir en segunda mano entonces les estaré informando que tal funciona este es el iPhone 4S blanco chicos del 2016 y la verdad es que estoy feliz porque pues me gusta más el blanco entonces háganme saber en los comentarios que color es su dispositivo y que color es su dispositivo que les gusta más yo soy Alejandro chicos nos vemos en un próximo video y pues el F4S blanco ahora aquí en el canal lo poco que dure hasta que dejen actualizarse ok, nos vemos en un próximo video chicos, bye